Cuba Información En Perú ya hay más de 30 muertes por represión de la policía y el ejército, tras el golpe parlamentario que destituyó y encarceló al presidente Pedro Castillo. Ejército en la calle, estado de emergencia, no le dan sin embargo la palabra represión en ninguno de los titulares de la gran prensa. Los manifestantes, leemos, fallecen en enfrentamientos con la policía, nadie los ha asesinado. Son las protestas las que dejan o acumulan muertos. Pero ¿se acuerdan de las protestas de 2021 en Cuba, tras las brutales medidas de asfixia económica de Estados Unidos? La actuación tibia y defensiva de la policía cubana sí mereció entonces el término represión en todo el establishment mediático. El diario español El Mundo era uno de los más claros a la hora de jalear el baño de sangre en Perú. El Estado de Derecho doblega en dos horas el autogolpe. La odisea del dictador peruano Pedro Castillo, a quien nadie hizo caso en su locura. Otros medios españoles se preocupan menos por los muertos y más por la suerte de los turistas atrapados en el Machu Picchu. Pero sigamos hablando de crímenes de estado invisibles para la prensa occidental. Son 212 el número de palestinos asesinados por el ejército de Israel durante este año. El 5 de diciembre, un joven era baleado en el campo de refugiados de Deysha. El 29 de noviembre, en Hebrón, un hombre moría por los disparos contra un cortejo fúnebre. Y dos días antes, un soldado israelí ejecutaba y remataba sangre fría a un joven palestino en una calle de Jaguara. ¿Se imaginan si estas imágenes correspondieron a Cuba, Venezuela, Rusia, China o Irán? Y en Yemen, un informe reciente de UNICEF confirma que más de 11.000 menores han muerto como consecuencia de la guerra liderada por Arabia Saudita con respaldo de Estados Unidos. Pero, ¿cómo ocurre con Israel? Ni sanciones, ni condenas, ni portadas. Hace 12 años, Wikileaks filtró 250.000 documentos que mostraban crímenes de guerra del ejército estadounidense en Afganistán e Irán. Hoy, una sola persona está en prisión, el periodista que los publicó, Julian Assange, a quien quiere condenar a 175 años de prisión el mismo gobierno que acusa a Cuba de violar la libertad de prensa. Por cierto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha pedido que no se permita a Cuba conectarse al cable de Internet Arcos 1 por motivos de seguridad nacional. Pero la idea sentada en la opinión pública es que quien restringe y atrasa el desarrollo de Internet en la isla es el propio gobierno cubano. Sobre la prohibición para Cuba de acceder a los cables submarinos que rodean el Caribe, propiedad de compañías estadounidenses, no leeremos una palabra. Tampoco nos dirán que, desde la isla, el acceso a decenas de sitios y aplicaciones como Spotify o Zoom está bloqueado por Estados Unidos. El deporte no escapa al doble rasero. En el reciente Mundial de Fútbol de Qatar vieron a algún periodista occidental preguntar a los entrenadores de las elecciones europeas o de Estados Unidos por la situación política en sus países o por la de aquellos a los que han enviado tropas. Es lo que respondió Carlos Queiroz, entrenador de Irán, cuando le preguntaron, sin venir a cuento, sobre las protestas ocurridas en ese país. Pero hablemos de otras protestas, las convocadas contra las medidas de confinamiento por la COVID-19. Si son en Europa, para la prensa occidental son obra de negacionistas, de una minoría al margen de la sociedad. Pero si son en China, la cosa cambia. Es la revolución de las hojas en blanco contra la dictadura y por la democracia. En noviembre, los medios españoles aseguraban que la cifra de contagios en ese país se había disparado. La realidad, que en una semana se habían dado 20.000 casos, los mismos que en el Estado español, que tiene una población 30 veces menor. Venezuela acelera el envío de petróleo a España, ante el deshielo entre Biden y Maduro. Vamos a corregir un poco este titular, que podría ser así. Después de años de bloqueo total a su economía y de varios intentos de asesinar a su presidente, Estados Unidos autoriza a sus satélites europeos a comprar petróleo a Venezuela. Y lo hacen porque no les queda otro remedio, ante la falta del petróleo ruso. Por cierto, desde 2015, debido a dicho bloqueo, Venezuela ha perdido 232.000 millones de dólares por ingresos petroleros. Además, 30.000 millones de fondos públicos están retenidos por orden de Estados Unidos en la banca internacional. Ahora, gracias a un acuerdo entre gobierno y oposición, 3.000 de esos millones se van a destinar a educación y medicamentos. Proponemos titular, la oposición venezolana y el gobierno de Estados Unidos devuelven una décima parte de su robo al pueblo de Venezuela. Un robo cuyo cómplice necesario ha sido, durante años, la prensa canalla occidental.